Seremos testigos del regreso de otro personaje de la primera película. Quédate para saber de quién se trata. Yo soy Jesús y entras a la Nexus Geek Zone. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal para seguir viendo videos nuevos todos los días. Así que, ¡iniciemos! El actor Campbell Scott aparecerá en Jurassic World Dominion e interpretar a un personaje de la película original, dirigida por Steven Spielberg en 1993. Collider reporta que Scott dará vida a Lewis Doxton, aquel hombre que de manera de agente secreto le da a Dennis Nedry unas latas para poder contrabandear embriones, sacándolos del parque perteneciente a John Hammond. En la novela de Michael Scranton, Doxton era el líder de desarrollo del producto de Biosyn, empresa rival de Ingen, que funge como la principal institución que provee a los dinosaurios para el establecimiento de atracciones. Ahora, de acuerdo con varias fuentes, para la tercera entrega de World, conclusión de la saga, el ejecutivo ha ascendido a COO de la compañía, por lo que es altamente probable que se desempeñe como principal antagonista del filme, que explorará la libertad de las criaturas que fueron liberadas en el punto final de la segunda parte. Es importante mencionar que en la primera cinta de la primera trilogía, la tarea de dar vida al enigmático trabajador recayó en Cameron Thorne, quien no regresará a este magno cierre puesto que está preso por cargos de abuso sexual. Por esta razón se tuvo que reclutar a otro actor para continuar con lo iniciado, por la figura de Doxton. Asimismo, también se menciona que el regreso del malvado podría ser lo que se use como excusa para las aventuras reapariciones de la doctora Ellie Settler y el doctor Alan Grant y el doctor Ian Malcolm. La inclusión de Campbell Scott en Jurassic World Dominion cerrará un ciclo de la franquicia y dará a los fans una gran dosis de nostalgia. La película llegará a las salas el 11 de junio del 2021. Bueno amigos, esto ha sido todo, ha centrado la Next Geek Sound. ¡Suscríbete al canal!